¡Suscríbete al canal! ¿Por qué crees que nos llegó ese mensaje en una botella? Podemos salvar a dos niños por una carta que lleva ocho años a la deriva. ¿Qué insinúas? ¿Que Dios nos ha mandado ese mensaje? Es perverso con esas familias. Las observa durante años. Secuestra a sus hijos. ¿Qué tenemos aquí? Desaparece un niño y los padres no dicen nada a nadie. Es muy raro. Los demás padres dejan que se salga con la suya sin decir nada a nadie porque tienen más fe en Dios que en la policía. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Pueden vivir sabiendo que no hicieron nada por salvar a sus hijos? ¡No te metas! No es un secuestrador. Es un asesino en serio. Nos. Jehová nos salvará. Puede que no los encontremos vivos. Ni a ellos ni a Karen. Piertes el tiempo. No creo en Dios. No creo en nada. No. 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 ¡Gracias!